Hola, buenas tardes desde España. Me llamo Jordi Baisitor, soy ilustrador y me enorgullece formar parte de este gran proyecto como es el Arte de Envejecer para la Fundación Abraham Jesucristo. Creo que es una buena causa el recoger a todos los abuelitos y abuelitas de las calles, personas que nos lo han dado todo y que por desgracia no tienen absolutamente nada. Saludos desde España. Gracias.